Hola que tal amigos de Radio Cristo Rey, los saluda su servidora Dulce Teresita y el día de hoy hemos visitado a la familia Daba los Briones con los cuales realizamos el rito de la entronización de la Sagrada Escritura juntos. El día 30 de septiembre la Iglesia Universal celebra el Día de la Sagrada Escritura, esto en la festividad de San Jerónimo. Doctor de la Iglesia y traductor de la Biblia, fue escrita en hebreo, arameo y griego. La lectura de la Biblia nos debe acompañarnos con la oración para que se entable un diálogo y el hombre porque a él hablamos cuando oramos y a él oímos cuando leemos las palabras divinas de la Escritura. Hay tres elementos que mantienen viva la Iglesia, el Espíritu, la Palabra y la Eucaristía y pues los invitamos a que nos acompañen juntos para dar aquí la visita a la familia Daba los Briones. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal hermanos? Les damos la bienvenida a nuestro hogar y les invitamos a que nos acompañen en la entronización de la Sagrada Biblia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Invocación al Espíritu Santo. Ven Dios Espíritu Santo, derrama tu luz y tu gracia sobre mi familia, ya que nos disponemos a meditar esta santa palabra que tú mismo inspiraste. Abre nuestra mente para que comprendamos rectamente los misterios divinos, en ella expresados, enciende nuestro corazón para que, al meditar en esta palabra, nos enamoremos de Cristo y nos dispongamos a seguirlo. Vamos a leer la lectura del profeta Isaías. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería, y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El tema y contenido de la Biblia es Cristo. Él mismo dice, Ustedes estudien apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, también las Escrituras hablan de mí, y a pesar de ello, ustedes no quieren aceptarme, para que tengan vida. Aunque también, pasarse la vida estudiando las Escrituras y no encontrarse en Cristo es una verdadera tragedia. Vamos a entronizar la Sagrada Escritura en este hogar. Entronizar quiere decir, poner en el trono. Entronizar la Biblia en esta familia significa, que vamos a poner el Libro Santo en un lugar de honor. En el más digno de la casa. Entronizar la Escritura en esta casa, significa ponerla en el corazón de cada uno de los que aquí viven. Entronizar la Sagrada Escritura, significa sintonizar la frecuencia de Cristo. Poner a esta familia en actitud de escuchar lo que Cristo nos dice. Creo en la palabra de Dios, que es luz para mi camino. Ahora demos gracias a Dios, por su palabra, haciendo las siguientes aclamaciones, a las que todos responden. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque movido por tu gran amor, has querido revelarte y hablar a los hombres como amigo. Todos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido puesta por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con la hostia consagrada. Todos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en Jesucristo, palabra hecha carne, nos sigue hablando hoy en la iglesia, especialmente en la asamblea dominical. Todos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, porque nos has reunido hoy a escuchar tu palabra que es vida. Bendice a toda la familia humana que quiere estar más atenta a cumplir tu voluntad, expresada en las santas Escrituras, que hoy se quedan en el lugar de honor de esta casa y en el corazón de cada uno de sus miembros. Ayúdanos a tener las mismas disposiciones de la Virgen María, la que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Amén. Hemos culminado con esta celebración. Te invitamos a que tú con tu familia entronicen también la Sagrada Escritura. Hasta la próxima. ¡Gracias!